Vamos entonces con la unidad 2. Sí, por favor, vamos con el power. Vamos a ver la unidad 2, que comienza con los sujetos de la relación jurídica. Vamos a la otra, hijo. Ahí está. Los sujetos de la relación jurídica. Las situaciones y relaciones jurídicas tienen los siguientes elementos esenciales. Sujeto, objeto y causa fuente. El sujeto se desdobla, el sujeto activo y sujeto pasivo, según quien puede exigir el cumplimiento de una obligación o quien deba cumplir con dicha obligación. Así entonces, cuando nos referimos a una relación jurídica, debemos entender que sobre el sujeto pasivo puede recaer una obligación o un deber según la naturaleza de la cuestión que se trate. El sujeto activo, a su vez, podrá accionar para una indemnización, por ejemplo, en el caso de incumplimiento de una obligación, o también podrá ir en procura de una sanción o que se prive de algún derecho, cuando se trate de algún incumplimiento de un deber legal. Entonces, a lo largo de las unidades que siguen, vamos a ir desarrollando estos elementos que conforman la relación jurídica. Vamos a comenzar con los sujetos. El sujeto, vamos a comenzar con la persona. A este fin, vamos a recurrir al código, artículo 19. El código no nos da un concepto de persona, ahí estamos, que incluya a las humanas y a las personas jurídicas, sino que directamente nos introduce en el comienzo y en las especies. Y a tal fin, prevé que las personas pueden ser humanas y pueden ser jurídicas, cuando se refiere a instituciones u organizaciones públicas o privadas. Y nos dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Entonces, ya tenemos la introducción sobre lo que sería la persona humana. Y a tal efecto, el artículo que sigue nos habla de la duración del embarazo, en un máximo de 300 días y un mínimo de 180. También nos explica, nos define, que es la época de concepción, que entiende que es el lapso entre el máximo de estos 300 días que decíamos y el mínimo, que dijimos 180, que se supone que dura el embarazo, admitiendo pruebas en contra sobre esto. El artículo 21 expresa algo sumamente importante y que dice que los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Entonces, aquí estamos en la condición del nacimiento con vida, como requisito para que estos derechos y estas obligaciones que pudiera tener queden irrevocablemente adquiridos. La persona humana puede ser concebido tanto en la mujer, que puede ser de manera natural o por inseminación artificial, como fuera de ella y luego implantada en su ser. Ya dijimos que la condición resolutoria del nacimiento con vida es aplicable en ambos casos por igual, para determinar así la existencia o inexistencia de la persona, ya que si no nace con vida, se tendrá por no existente. La característica definitoria de la persona humana en sentido jurídico, entonces podemos afirmar que es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Son sujetos, estas personas concebidas, son sujetos de derechos, tienen capacidad de derechos, pueden ser titulares de derechos, y obvio que no pueden realizar por sí mismos ninguno de estos derechos, obvio que actúan siempre a través de sus representantes legales. La existencia de la persona humana termina, según el artículo 93, con la muerte. Vamos a ver que son estos que se llaman derechos personalísimos, que son las prerrogativas de contenido extrapatrimonial inalienables, perpetuas y oponibles a todos, erga ovnes, que corresponden a toda persona por su condición de tal, de la que no puede ser privada por la acción del Estado, ni de otros particulares, porque ello implicaría desmedro de la personalidad. El código contiene... ¿Pasa algo? No se escuchó bien, alguien estaba hablando. Bueno, vuelvo a repetirlo un poquito ya. Sí, los derechos personalísimos, ¿qué son? Son prerrogativas de contenido extrapatrimonial inalienables, perpetuos y oponibles a todos. Ustedes van a encontrar que habla de erga ovnes, quiere decir, contra todo aquel que pretenda importunar el ejercicio de estos derechos. Los derechos corresponden a toda persona por su condición de tal. No puede ser privado por acción del Estado, ni de ningún particular, porque esto implicaría desmedro de la personalidad. El código, el código civil y comercial, contiene un importante articulado sobre los derechos de la personalidad. Esta regulación responde al proceso de constitucionalización del derecho privado y además se han incorporado a nuestra normativa vigente tratados de derechos humanos en el bloque de constitucionalidad. El capítulo de los derechos personalísimos se inician en el código con una declaración acerca de la dignidad de la persona. A tal efecto vamos a recurrir al artículo 51 que nos dice que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Es decir, y desde luego en el artículo siguiente hace una enumeración que no es taxativa, en donde nos dice cuáles son estos derechos personalísimos a los que podemos decir que son el derecho a la intimidad, el derecho al honor, a la imagen y a la identidad. La personalidad jurídica posibilita tanto al ser humano, es decir, la persona humana, como a las instituciones u organizaciones, que son las personas jurídicas, adquirir derechos y contraer obligaciones. La personalidad jurídica otorga a quienes la detentan ciertas cualidades que favorecen su actuación en el plano jurídico. Bueno, a esas cualidades se las denomina atributos de la personalidad. Dignidad humana. Ahí vamos. Estos atributos de la personalidad, estas cualidades que dijimos, son el nombre, el estado, la capacidad, el domicilio y el patrimonio. No es por orden de importancia, sino que vamos a ir viendo primero el nombre, el patrimonio lo vamos a ver en otra clase, y a tal efecto, dentro de este atributo, vamos a decir, artículo 62, buscamos el 62, el nombre, y dice, la persona humana tiene el derecho y el deber de usar el prenombre y el apellido que le corresponde. Entonces podemos decir que el nombre es la denominación que se le da a una persona que permite identificarla y distinguirla de las demás. Es un derecho de ver y está compuesto, como vimos, por dos elementos, porque habla de un prenombre que sería el nombre de pila, ustedes recordarán el nombre de pila viene por la pila bautismal, que es donde antes se imponía el nombre, que es normalmente los nombres que eligen los papás para los hijos, y el apellido, que es el que utilizan los miembros de una misma familia. Al respecto, este atributo ha sufrido grandes modificaciones, ya que antes había muchísimos requisitos para poder poner los nombres a los hijos. Hoy en día se ha aligerado bastante, manteniendo algunas prohibiciones, como por ejemplo nombres que sean burlas, nombres que en la traducción o en la pronunciación pueda sonar a burla o en chiste, entonces está permitido o no ponerlos, o en ese caso modificar el prenombre solicitando, digamos, atribuyéndolo a que suena a burla o suena a un determinado, determinado a una ideología política o religiosa, etcétera. Ustedes van a ver a medida que sigan leyendo el tema de nombre en el código, que habla también del seudónimo. El seudónimo es una denominación que no concuerda con el nombre verdadero de una persona, pero que normalmente la utiliza para desarrollar algunas actividades como podrían ser de carácter artístico o músicos, etcétera. Es tan importante el seudónimo que tiene la misma tutela o protección que tiene el nombre. No vamos a artículo 72. No vamos a confundir el seudónimo con el sobrenombre. El sobrenombre es como nos llaman en la casa o en el colegio o de manera cariñosa a nuestros amigos que no tiene la tutela que sí tiene el seudónimo. Hay distintas acciones en defensa del nombre que podemos decir que es la protección del nombre artículo 71 y estas acciones pueden ser de reconocimiento cuando no nos permiten utilizarlo de impugnación o usurpación cuando otro está utilizando nuestro nombre y de supresión de nombre. Dentro de algunas modificaciones que hubo en lo que se refiere a nombre a título de ejemplo nada más vamos a citar que los hijos matrimoniales pueden llevar el apellido del marido o el de la mujer o de alguno de los cónyuges ya que también podrían ser dos varones o dos mujeres los contrayentes pero el apellido que lleva el primero de los hijos es el que va a llevar los hijos que continúan a ese primero es decir pueden llevar el apellido compuesto del padre agregado el de la madre o poner primero el de la madre y luego el del padre pero el apellido que decidan como primero es el que van a llevar todos los hijos a continuación por lo tanto tenemos hasta ahí lo de el nombre ya les dije que puede cambiarse cuando hay razones que así lo ameriten que la ley dice justos motivos ¿sí? algunos de estos justos motivos se realizan directamente en el registro civil ante el titular del registro civil como es cuestión cuando es cuestión de género por ejemplo y otras deben solicitarse en un juicio abreviado a un juez estamos hasta ahí ahora vamos a el Estado el Estado que es otro de los atributos es la posición que detenta una persona en la sociedad y de la cual o del cual derivan un conjunto de derechos y obligaciones es decir esto del Estado tiene consecuencias en el plano jurídico pero de los todos los Estados el más importante es el Estado de familia el carácter de este Estado podemos decir de este atributo que es inalienable irrenunciable y no caduca por el transcurso del tiempo si consideramos a la persona en sí misma el Estado tendría importancia en cuanto a la edad que se puede ser mayor o menor de edad a la capacidad plenamente capaz o puede tener algunas restricciones en la capacidad también en la salud si nos tenemos en cuenta en relación con la sociedad acá tendría importancia para el Estado por ejemplo nacionalidad que se puede ser que natural de un país si o extranjero se tiene en cuenta la profesión o oficio militar que pueda ser abogado que pueda ser gasista y con relación a la familia que dije que es uno de los atributos más importantes relación a la familia se tiene en cuenta el matrimonio que puede ser casado que puede ser viudo se puede ser soltero en relación a los hijos sí que se puede ser padre, hijo etcétera esto de del Estado es importante volvemos a repetir ya que según esta posesión del Estado nos da ciertas prerrogativas y algunos deberes sí que de esta situación familiar se derivan vamos a ver que que utilizamos para aprobar el Estado se utilizan las partidas de que emite que nos da el registro civil en donde se asientan todos los datos de la persona nacida como también todos los datos de la persona fallecida estas partidas sí que se pueden rectificar en caso que se modifica el nombre o el apellido o el género de la persona se consideran a todos los efectos y mientras esté enmanada en las condiciones de legitimidad se consideran instrumentos públicos artículo 289 ahora vamos a ver otro de los atributos sí que es el domicilio podemos decir que el domicilio es el lugar que el ordenamiento jurídico atribuye a la persona como circunstancia antecedente para ubicarlo espacialmente a los efectos del ejercicio de sus derechos el cumplimiento de sus obligaciones para la aplicación de las leyes y para fijar la competencia de las autoridades el domicilio puede ser general también llamado ordinario que surte efecto para cualquier tipo de relación jurídica y podemos decir que es necesario y único que puede ser real artículo 73 que dice la persona humana reside estable y voluntariamente centralizando allí su actividad y también puede ser legal artículo 74 la ley presume sin admitir prueba en contra que una persona reside para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones este solo la ley puede establecer y vamos a decir que tiene como caracteres que es forzoso y excepcional el domicilio se conserva con la sola intención de no modificar y como se modifica en caso de querer por el hecho de trasladarlo a otro lado que sería el elemento objetivo y con el animus el elemento subjetivo de permanecer en ese otro lado también dijimos que el domicilio podía ser especial y acá el que nos interesa artículo 75 es el domicilio contractual que es el lugar particularmente previsto para producir efectos jurídicos determinados la fijación de un domicilio especial a los fines del contrato es de práctica común ustedes habrán visto en todos los contratos en el encabezamiento cada una de las partes constituye un domicilio ese es el domicilio contractual y este domicilio no puede ser cambiado salvo con sentimiento previo de las partes intervinientes en el contrato los caracteres de este domicilio vamos a decir que es voluntario y excepcional pero una vez establecido se transforma en obligatorio para las partes intervinientes en el contrato también es importante vamos a decir artículo 78 que esto de la prórroga de competencia que ustedes van a leer que quiere decir que en el caso de celebrar un contrato y poner otro domicilio que no sea el de alguna de las partes se le está dando intervención competencia al juez de otro lugar que no sería el originario en donde estamos celebrando el contrato esto es muy importante siempre y cuando se realice dentro del marco de buena fe y no que se obligue a alguna de las partes a tener que ir a litigar por ejemplo en Buenos Aires en el caso que se trate y hagan una prórroga de competencia celebran el contrato y ponen el domicilio en Buenos Aires obligando a la parte que está en Jujuy tener que ir a litigar por lo tanto la prórroga de competencia decidida entre ambas partes es totalmente lícito que lo pacten siempre y cuando se respeten los derechos de las partes intervinientes ahora bien vamos a ir a otro de los elementos de los atributos de la personalidad que es la capacidad a tal efecto vamos a decir que la capacidad es la aptitud de las personas para adquirir derechos y contraer obligaciones es entendible es un concepto sencillo y el código nos da en el artículo 22 y 23 tal como ya lo estaba establecido en el código de Vélez la distinción entre capacidad de derecho y capacidad de ejercicio vamos a decir que la capacidad de derecho se refiere a la titularidad del derecho subjetivo las restricciones a la capacidad de derecho solo pueden ser parciales y emanadas de la ley no hay incapacidades absolutas de derecho eso equivaldría a una muerte civil las incapacidades de derecho son siempre excepcionales y de interpretación restrictiva restrictivas entonces podemos afirmar que la regla es la capacidad y la excepción es la incapacidad por ejemplo están distribuidas las cuestiones de capacidad en todo el código tomé una como ejemplo el artículo mil dos donde establece una prohibición legal si es decir una incapacidad de derecho donde por razones de orden público si y de protección de derechos de terceros se le prohíbe a los abogados si contratar sobre los bienes litigiosos en los procesos o sea en los juicios en los que están interviniendo esta incapacidad también por ejemplo y vale el ejemplo abarca a los jueces que también no pueden contratar sobre bienes que hayan estado en litigio en sus respectivos juzgados evidentemente esta prohibición de derecho se basa en razones de orden público de tal forma que ni siquiera a través de un representante podría llegar un juez a comprar bienes que hayan estado en litigio en su juzgado ni un abogado comprar bienes que hayan estado en el juicio donde ellos han intervenido representando alguna de las partes entonces podemos decir que cualquier contrato celebrado violando esta prohibición legal sería nulo ahora bien también dijimos que hay una incapacidad de ejercicio este es el artículo 23 estas incapacidades están establecidas por la ley para preservar o defender los intereses de las personas que ya sea por falta de madurez o por falta de salud mental no pueden o no se encuentran en condiciones de ejercer por sí mismos los derechos o de cumplir con sus obligaciones o deberes jurídicos que tengan a su cargo obvio que tienen que ser derivados de relaciones jurídicas las incapacidades de ejercicio podemos decir que se diferencian de las otras en que tienen un carácter protectorio intuitivo o sea para cuidar son susceptibles de ser suplidas mediante la representación de las personas de que se trate recordarán que dijimos que la anterior la de derecho no podía ir un representante mío y comprar esos bien bueno en esta incapacidad de esconder de ejercicio si hay alguien que está representando o ayudando a las personas con estas incapacidades si a poder realizar o ejercer sus derechos las incapacidades de de ejercicio si pueden ser absolutas artículo 24 o pueden ser relativas artículo 25 ahí está y nos dice que personas incapaces de ejercicio son las personas por nacer las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente y las personas declaradas incapaz por sentencia judicial y con la extensión dispuesta en esa decisión si entonces ya tenemos el concepto de quienes estarían dentro de esta incapacidad de ejercicio lo novedoso digamos del del código es el tratamiento de los menores al respecto si nos dice que que menor de edad es toda persona que no ha cumplido 18 años si entonces hasta los 17 años hablamos de menores ahora bien dentro de estos menores hace una diferenciación la normativa si entre niño niña que es un menor de 13 años y adolescente si que es quien tiene más de 13 13 años o más pero a su vez es menor de 18 años y a su vez también la normativa si a los efectos de ir dando eh esta autonomía progresiva a a las a los menores a estas personas que tienen la capacidad de ejercicio reducida se va ampliando de tal forma que a los 16 años si para el cuidado del cuerpo la ley los asimila si a un adulto todos estos estos menores tienen sus representantes legales si lo que no significa que no puedan estar en disidencia con lo que deciden los representantes legales por lo cual eh la ley les permite a los menores participar en juicio ser oído en juicio en todo lo que tenga que ver con la salud de ellos el cuidado de su cuerpo sus decisiones si pueden participar y ser oído antes eh se los tenía como que la opinión de los menores no era importante y hoy en día nos damos cuenta que eh tienen eh una capacidad de decisión y de reflexión increíble eh evidentemente eh esto de la de ser adolescente pasar de menor a adolescente va teniendo efectos jurídicos se les va permitiendo realizar pequeños contratos cotidianos es decir va generando eh una presunción de madurez para determinados actos eh ustedes van a leer en la en la normativa que habla mucho de autonomía progresiva es esto es ser un menor no todos los menores de 13 años se desarrollan de la misma manera no todos los menores de 16 años eh se desarrollan de la misma manera depende de del esquema de educación eh si viven en la ciudad las posibilidades de de la relación del deporte etcétera todo esto influye entonces se supone se presume si que la autonomía es progresiva entonces le vamos dando cada vez mayores libertades y responsabilidades a medida que van cumpliendo años siempre por supuesto siempre por supuesto la responsabilidad de los padres o sea la parental sigue sigue vigente no es que largamos los menores directamente en la calle y que hagan lo que quieran eh y acá surge un término muy importante para que tengan en cuenta que es el interés superior del menor esto es novedoso y se ha ido incorporando a la legislación a partir de las leyes que había sobre los menores convenciones eh sobre la niñez y que ha quedado plasmado en la normativa de nuestro código ahora bien acá hay un dato importante que lo establece el artículo 27 que pasa cuando los menores de 18 contraen matrimonio la celebración del matrimonio antes de los 18 años con autorización judicial emancipa a la persona menor de edad esto que quiere decir que vuelven para algunos efectos jurídicos se vuelven adultos esta emancipación en principio es irrevocable salvo para el el cónyuge de mala fe si y lo eh lo equipara a un adulto de cualquier manera nuestra ley que es protectoria le no le permite disponer de algunos bienes y de realizar determinados actos jurídicos hasta la mayoría de edad lo mismo ocurre si con eh las personas menores que tienen un título habilitante la ley también evidentemente les permite actuar y desempeñarse en la sociedad con su título porque evidentemente los habilita a ejercer esa profesión a disponer de los bienes que puedan obtener a través de la del ejercicio de su profesión pero también la ley los cuida y los protege en tanto y en cuanto a determinados actos que no pueden realizar ahora vamos a hablar sobre algo que es nuevo que es la restricción a la capacidad antiguamente directamente se declaraba la incapacidad y se le buscaba un curador a la persona incapaz y quedaba todo solucionado hay un término intermedio que es la restricción a partir del artículo 31 y podemos decir que estas limitaciones excepcionales ya dijimos que son en beneficio de la persona requieren que intervenga el Estado la persona tiene derecho a recibir información para saber qué está pasando y participar en el proceso judicial con asistencia entonces vamos a decir que ya dijimos que la capacidad de ejercicio se presume todos la tenemos para entonces para poder restringirla que se requiere un proceso un juicio quiere decir en el que se pruebe fehacientemente la necesidad de esa restricción esto evidentemente se realiza en la sede de tribunales bajo la intervención interdisciplinaria es decir no es que el juez solo va a decidir restringir la capacidad de una persona no, no se hace asesorar acompaña su decisión de manera interdisciplinaria habrá se citar a psiquiatra psicólogo asistente social médico etcétera ya que el fin de esta declaración de incapacidad es la protección ¿sí? de los derechos de esa persona entonces evidentemente el juez tiene que ser muy cuidadoso para aplicar esta restricción y a la vez la ley exige que no solamente se le aplica la restricción sino que también debe designarle a esa persona apoyo dice la ley apoyo necesario ¿qué se refiere? ¿quién sería apoyo necesario? evidentemente serán personas que estén relacionadas afectivamente con la persona a quien se pretende aplicar la restricción ¿sí? y estas personas deben tener la capacidad suficiente para promover la autonomía de esta persona restringida para ir logrando paulatinamente ¿sí? que se vaya ampliando la restricción para poder llegar definitivamente a la capacidad plena ya dijimos que por excepción se va a declarar esta incapacidad y en caso de que sea extrema demostrada fehacientemente a esta persona en vez de un apoyo se le va a designar un curador para que cese la incapacidad o las restricciones a la capacidad ¿sí? también hay que recurrir al juez y el juez que la declaró deberá hacer otro examen interdisciplinario a los efectos de decidir si se va a mantener o no estas restricciones el juez puede en caso de que el restablecimiento por ejemplo no sea total ¿sí? pero que se haya demostrado que puede hacer algunos actos entonces el juez podrá ampliar el listado de actos que esta persona puede realizar por sí mismo o con la asistencia de su apoyo o de su curador ¿sí? siempre tratando de lograr la mayor autonomía de de las personas dentro de antes en el código anterior había un montón de supuestos no de incapacidades sino de inhabilitaciones en este código en el código vigente únicamente ha quedado como inhabilidad la del artículo 48 que nos habla de la prodigalidad es decir el despilfallo en la gestión de los bienes cuando una persona ¿sí? exponga a su cónyuge a su conviviente a hijos menores con discapacidad o hijos mayores con discapacidad a la pérdida del patrimonio en este caso es una inhabilidad y se le deberá designar un apoyo para los actos que impliquen una disposición de los bienes en ese caso también en la decreta el juez a través de una sentencia y debe estas sentencias se inscriben en el registro a los efectos de proteger a la persona y también de proteger a las personas que pudieran contratar con ellos bien creo que hemos tocado más o menos un poco de cada uno de los atributos ya dijimos que el patrimonio como conjunto de bienes de una persona lo vamos a ver en una clase posterior la bibliografía para estos para esta parte de la unidad es el código civil que ya hemos estado citando cuáles son los artículos y estos manuales que están en la bibliografía del programa de Carlucci Borda y Roitbart de cualquier manera un código comentado también ayuda mucho y la clase que puedan tener que les queda grabada gracias pero fue una pregunta ¿van a subir ese powerpoint? sí sí quédense tranquilos que va luego la profesora González de Prada lo sube y además además después de la clase del profe Marcos si quedara alguna duda la podemos ir contestando en el aula así que no se preocupen pero lean primero el código y después vamos haciendo las preguntas porque si no preguntan y se resuelve la pregunta sola en la clase que vamos desarrollando ahora paso al doctor Montaldi que continúa con la unidad 2 persona jurídica a ver esperen un minutito antes de que pase Marcos a ver me dicen del chat que no aparece en mi chat yo tengo puesto everyone everyone es todo ¿no es cierto? ¿dónde más tengo que poner? no aparece he puesto everyone publicity everyone publicity and directly y ninguno me ve very good to English no one es nadie host only a ver vos lees lo que escribimos nosotros Victoria yo leo lo que ustedes escriben pero ustedes no leen lo que yo escribo ¿no es cierto? yo no leo lo de ninguno no, claro vos no podés pero yo he ido escribiendo pero vos no claro yo también les había ido escribiendo mucho por ejemplo les contesté esto que no había restricción para el ingreso o sea que podían ingresar todos sin ningún problema aquí me dice una de las chicas dice yo si leo lo de la profe Victoria claro ella yo cuando escribo escribo para derecho privado yo no sé los chicos escriben para todos ahí me salen fíjate yo escribo a ver me dice chat direct message chicos ¿ustedes leen todo lo que yo escribí? sí sí profe sí profe sí profe lo de usted sí pero no me en ningún lado me digamos no tengo marcado de que fuera privado a ver Victoria a mí me dicen que sí andate abajo dice enviará y dice todos fíjate en el chat en el chat es que no me dice eso andate a chat abrí el chat estoy en el chat capaz que está en un chat hace una cosa capaz que está en un chat medio raro porque ahí está la pantalla y al costado a mí me figura el chat a vos te figura así o tenés una también sí 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 bueno andate al último y dice enviará y tenés ahí dos puntitos abajo del chat sí y me salen los tres puntitos enviará dos puntos todos entonces abrí ahí tenés todos o derechos privados es que no no me dice eso me dice esto que te he leído en inglés everyone publicity everyone publicity se supone que que es con todo sí dice María Victoria todo esto se está grabando junto con la clase sí espera ya lo suspende claro ahí está a ver ahí ahí hemos suspendido porque tiene pausa la grabación participan can chat with no one y nadie host only uno solo everyone publicity todos every en inglés cómo sería a ver dicen los chicos que dice tú teo enviará y ahí buscá después enviará no me da chema ahí está everyone ahí me está y ahí claro y everyone y ahí escribí ahora poné everyone y escribí ya ya pues a ver ya le he escrito mira hola ¿sale ahí? no no ven si me da a ver ahí a ver en otra opción hola justo arriba donde usted escribe en el mensaje aparece en color para elegir y debe elegir la primera opción a ver me sale que está conmigo el mensaje directo profe o sea uno de los chicos a ver a ver ahí está ahí está a ver a ver ahora antes perdón antes de que volvamos que vamos con el profe Marco yo le quería decir un poquito que no hemos podido hacer la introducción de la clase de la doctora Sala Soler y decirle que ustedes ya han trabajado cuando han hecho los trabajos de la película sobre la relación jurídica nosotros lo que estamos haciendo en estas tres unidades que siguen a la unidad introductoria estamos desmembrando la relación jurídica la relación jurídica está compuesta por sujetos por objetos y por la causa de la relación jurídica que son los hechos entonces lo que les habló la doctora Sala Soler ahora era sobre los sujetos cuando ustedes hablan de los sujetos están hablando de las personas persona humana o de la persona que les va a hablar ahora el doctor Marco Montal cuando hablan de objetos estamos hablando de las cosas de los bienes de las cosas de las cuales nosotros las personas nos servimos entonces estamos desmenuzando esa relación jurídica que yo intenté con la película que ustedes puedan desmembrar digamos y que puedan reconocer cuando estamos frente a una relación jurídica pero acuérdense que esa relación jurídica que es una relación social como ustedes han visto en las películas para que sea jurídica tiene que producir efecto jurídico es decir tiene que tener una consecuencia jurídica una amistad como eran las amistades de los personajes pueden digamos en principio no tiene una consecuencia jurídica salvo cuando hay un conflicto en esa amistad y que genera un efecto jurídico donde ahí es captado por el derecho entonces de eso es lo que estamos hablando por eso es que el propio Marco les estaba indicando que esos atributos de la personalidad que el cual estaba hablando y esos derechos personalísimos que hablaba la doctora Sala Soler son derechos inalienables digamos inherentes a la persona por el hecho de ser tal o sea por el hecho de que nosotros somos personas y no estamos grabando por el hecho de que nosotros estamos somos personas ¿está grabando ahí? no profe no profe no profe no está grabando ahora lo grabamos patricio calvo por favor apaga tu ahí está grabando por el hecho de ser personas tenemos esos derechos entonces son derechos inalienables no caducan ¿qué quiere decir eso? que no se venden que los tenemos siempre así nosotros no tengamos nada por ejemplo el patrimonio igualmente algo vamos a tener y se nos reconoce por el hecho de ser personas siempre tenemos que tener un nombre siempre tenemos que tener un domicilio siempre vamos a tener derecho al honor a la libertad a la dignidad es decir porque son inherentes a nosotros y no podemos nosotros vender la dignidad no podemos vender la libertad no podemos vender el nombre a menos que estemos en un nombre de fantasía en un nombre de una persona jurídica de los cuales va a hablar ahora el doctor Marcos Montaldi es decir son derechos que nos corresponden por el hecho de ser sujeto de derechos en los otros casos o sea cuando hablamos de las cosas y de los bienes estamos hablando del objeto de los derechos bueno eso era un poquito que no hemos podido hacer la introducción antes de que hable la doctora Sala Soler bueno ahora Marquito perdón disculpad pero les quería hacer un poquito esta introducción ya está perfecto ya empezaba vos Marquito bueno 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 un poquito no 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 Estamos viendo, Marquito, así que... ¿Está todo ok? Sí, sí, está todo ok. Perfecto. Bien. ¿Y me ven? Puede ser porque yo me veo. ¿Ustedes también me ven? Sí, 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 sí. Sí, te vemos. Ah, ¿ven la pantalla y me ven a mí? Sí, los dos. Ah, qué interesante. Te veo un poco, sí. En el MIT no se podía, en este sí. Sí, sí, sí. Por eso es mejor, ya le vamos a agarrar la mano, perdón, chicos, pero me parece que... Lo que no veo, lo que yo dejo, lo que no voy a ver es el chat. Exacto. El chat también, pero bueno, eso... Por eso era importante que lo resolvieran. Lo maneja con ustedes al chat. Sí, 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 quédate tranquilo. Bueno, chicos, bueno, soy Marcos Montaldi, la hago corta, no sé si me habré presentado la vez pasada, creo que ingresé medio tarde, así que bueno, soy JTP. Bueno, vamos a ver ahora por qué es persona jurídica. Yo creo que para ustedes, o sea, con todo respeto, va a tener mucho más relevancia en su carrera la persona jurídica que la persona. Porque dentro de, como habló la doctora, pero es muy... dentro de la incumbencia profesional de ustedes, toda persona jurídica sí o sí necesita un contador. O sea, nosotros no podemos hablar de personas jurídicas sin que exista un contador por atrás de esta persona jurídica. Yo creo que es muy necesario, porque hay ciertos requisitos que van a ver cuando vean estados contables. Toda persona jurídica debe llevar la contabilidad. Y la contabilidad es una materia o es una injerencia propia de ustedes. Y por lo tanto, son ustedes los que van a tener conocimiento de qué es una persona jurídica. No le quito, o sea, mucho más importante la persona, porque lo más importante en el mundo, para el código, es la persona. Que también lo van a ver, que tienen estados contables, que tienen que tener capacidad y tienen que saber todo eso, seguramente. Pero en lo primero, profesionalmente, la gran incumbencia que tienen ustedes es en personas jurídicas. Porque van a llevar mucho el control ustedes de las personas jurídicas. Tienen gran responsabilidad, yo creo, ustedes sobre la persona jurídica. Como que no estoy comparando la persona humana, pero como los padres sobre los hijos. No equiparo, pero la injerencia que ustedes tengan sobre lo que yo veo, lo que es una persona jurídica, deben tener el conocimiento de qué se trata. El código civil prevé la persona por antonomasia, cuando hablamos de persona, hay una sola persona, que es la persona humana, es la única persona que existe para el código civil. No es la única, pero es la más importante. Y después hay una creación normativa, que la cree el legislador. Algunos dicen que la cree el legislador, otros dicen que la persona jurídica existe, no hace falta ni la creación del legislador, es cuando es un conjunto de personas que se asocia, se junta para cumplir determinados fines, para llegar a un determinado objetivo. O sea, que hay muchas teorías de dónde proviene, cuál es la naturaleza de estas personas, cuál es, por qué se les reconoce a estas personas la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. O sea, ¿por qué las estamos estudiando? Porque la constitución las reconoce, el código civil las reconoce. Entonces, y las define, y las trata y las define entre los artículos 141 al 224 del Código Civil y Comercial. Hablamos de que las personas jurídicas, si se me va la voz, me avisan, por favor, Victoria, porque por ahí me olvido y se me va, me hago por atrás y no sé si se me escuchará. Perfecto, todavía estás perfecto. Bien, las personas, las personas jurídicas son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. O sea que tienen aptitud, tienen capacidad cuando hablamos, pero no una capacidad amplia. Tienen para ser titulares, titulares de derecho y también se pueden obligar, pueden contraer créditos, son deudores y también son acreedores y pueden ser propietarios. O sea que tienen aptitud, tienen capacidad, pero no es una capacidad amplia como habló la doctora T.T., la profe T.T. recién, cuando hablaba de atributos de la persona en sentido amplio. Si no, vamos a ver que acá están limitados por la especificidad. Las personas jurídicas tienen un fin específico, tienen un objeto específico cuando son creadas, cuando creen, cuando se constituyen. Las personas jurídicas son necesarias, que son necesarias, son necesarias, porque ya la ha reconocido, es reconocida el derecho justiniano. Cuando hablamos del derecho justiniano, es el derecho romano. Ustedes me dicen, ¿por qué está hablando de derechos romanos? Porque el derecho romano es la base sobre la que se asentó el Código Civil y Comercial Nuestro de Vélez y que también sigue nuestro Código Civil y Comercial. Son las primeras leyes, son las primeras normas de derecho privado que son el basamento, el fundamento de nuestro derecho. Y ya por eso decimos, lo reconoce el derecho romano. Al reconocer las ciudades extranjeras, las reconoce como personas jurídicas distintas de sus miembros con la actitud de adquirir derecho y contraer obligaciones. Y ya se expande, se las reconoce con la Iglesia Católica. Y después van naciendo los estados, los estados autónomos como personas jurídicas. Y después más... Nacen las sociedades, estas sociedades comerciales, para adquirir derecho y contraer obligaciones para el intercambio de bienes y servicios. Pero hay una evolución normativa que por naturaleza, por esta asociación de personas que se asocian personas, pero estas personas jurídicas son independientes a las personas que lo integran. O sea, que tienen su propio patrimonio, su propia personalidad diferenciada de los miembros de estas personas jurídicas. Por lo tanto, tienen que entender ustedes que los miembros, o quienes las forman, o quienes las administran, no responden por las obligaciones, vamos a ver, y tampoco los acreedores, los miembros que la componen, pueden ir contra el patrimonio que tienen estas personas jurídicas. Estoy adelantando, pero quiero que sepan cuál es la característica principal de estas personas. Ya definido lo que es la persona jurídica, vamos a ver desde cuándo comienza la existencia de estas personas jurídicas. Las personas jurídicas nacen, existen desde su constitución. Y ustedes me dicen, ¿cómo se constituye una persona jurídica? Es por un acta de constitución, un acuerdo de voluntades destinadas a crearla. O sea, que cuando se juntan dos más personas, y ahora vamos a ver que ahí está, una persona puede constituir una sociedad, una persona jurídica, hay sociedades unipersonales que estén con las reformas de hace dos años. Desde el momento de su constitución, comienza la existencia de las personas jurídicas. Esa es la regla. Pero hay casos en los cuales la constitución de estas personas jurídicas, para que se reconozca, más que la constitución para que se reconozca la existencia, es necesaria la autorización del Estado que la reconozca como persona jurídica. Por ejemplo, hay figuras, como ser las asociaciones o las fundaciones, que el Código Civil prevé que necesitan autorización del Estado para reconocer su existencia. O sea que, tenemos que en algunos casos que la excepción necesitan autorización del Estado para su funcionamiento. En otros casos, la regla es que, desde el momento en que se constituyen, desde el momento del acta constitutiva, tienen vigencia estas personas jurídicas. Vamos a ver, vamos a ver, que necesitan regularizar estas personas jurídicas, que es algo distinto que el reconocimiento de su existencia, para que existan. Cuando hablo de regularización, es su inscripción en los registros de comercio pertinente en cada provincia. Cuando nosotros inscribimos una persona jurídica ante el registro de comercio, no la estamos constituyendo, la estamos regularizando, la estamos declarando frente a terceros, en estos registros públicos, estamos dando a conocer. Desde ese momento, estamos regularizando su existencia. ¿Cuál es la importancia que tiene la inscripción cuando la ley ordena que sean inscriptas para regularizar? Es para que, desde el momento de su inscripción en los registros de comercio, los miembros ya no son solidariamente responsables. Ya vamos a hablar, acuérdense de la palabra solidaridad en materia de obligaciones. Cuando hablamos de solidariamente responsables, es que van a responder por las obligaciones que contrae esta persona jurídica, en el caso en que no fueran inscritas. O sea, del momento que la regularizamos, del momento que la inscribimos, estas personas jurídicas responden por sí mismas y ya sus miembros no son responsables por las obligaciones que contraen. O sea, tienen autonomía propia, distinta, que quienes las forman o quienes las representan. Por eso, hablamos de que la característica de las personas jurídicas es el punto 2 que está acá, hablamos de personalidad diferenciada, del artículo 143 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo, el 143 del Código Civil? Si lo vemos, como ha dicho la propia ETT, tenemos que tener el Código Civil, dice, el Código Civil del 143, lo leemos, dice, personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros, punto aparte. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este título y lo que disponga la ley especial. ¿Qué nos está diciendo? Es lo que yo les he dicho desde el principio. La persona, no se mezcla la persona con sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un acreedor de los miembros, de quienes la forma lo constituye, si un acreedor, o sea, yo formo parte de una persona jurídica, y debo en Fravega, y debo mi tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito Visa o Fravega, y se entera de que yo soy socio de una sociedad comercial, no podrá ir contra los bienes de la sociedad comercial, porque hay una personalidad diferenciada. La persona jurídica tiene su propio patrimonio, adquiere sus propios derechos y obligaciones, y responde con su propio patrimonio y no responde con el patrimonio de sus miembros, o sea, se diferencia. Esa es la regla general. En toda persona jurídica es la regla. Hay un patrimonio diferenciado, y responde por sus propias obligaciones. Pero no es así, ustedes, con ese criterio, ustedes pueden decir, armemos personas jurídicas y comencemos a estafar gente. Armemos personas, constituyamos ya una persona jurídica para defraudar. Con tal, yo vendo terrenos en alto comedero, vendo terrenos de agua bajo una forma jurídica. Mando libre, mando libre, mando libre. Sí. Formo una persona jurídica y comienzo a vender terrenos y le digo que le entrego, le pido que usted me adelanten la plata y después, como una persona jurídica, me tomo toda la plata, la vacío, dejo 10 pesos en el banco a nombre de la sociedad y me voy, yo con toda la plata, Marco Montaldi, y me quedo con toda la plata. Con tal, la única responsable es la persona jurídica. Vamos a ver, el artículo 144 dice, cuando se utiliza a estas personas jurídicas como bienes a aquel, a la personería jurídica, o violando la ley, el orden público, la buena fe, o para frustrar derechos de terceros, es inoponible la persona jurídica, o sea, es inoponible argumentar la personalidad diferenciada. En este caso, vamos a ver, que responde, en forma personal, quienes utilizaron la persona jurídica con fines ajenos al objeto social, o han desvirtuado el objeto que tenía esta persona. Es así que el 144 dice, todo lo que utilicen las personas jurídicas con fines ajenos, o para violar la ley, o para ajustar derechos de terceros, en ese caso, responderán los socios, asociados, miembros, o controlantes, directos o indirectos, y quienes lo hicieron posible, responderán de vuelta la palabra solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. O sea, volvemos a la palabra solidaridad, volvemos, cuando hablamos, responden solidariamente, vamos a ver que van a responder conjuntamente. no se pueden desligar de responsabilidad, sino asumen una responsabilidad directa frente a los daños que produjeron a los terceros, pero en la medida que haya utilizado la persona jurídica para defraudar, para causar perjuicio. Entonces, ustedes vean el 143 y el 144. el 143 establece una regla amplia de la personalidad diferenciada, pero el 144 le pone límites, le pone, le dice, ojo, esta personalidad diferenciada no se aplica, el 143, cuando se usa con un objeto distinto para defraudar a terceros. En ese caso, van a responder los socios quienes se valieron de la persona jurídica para violar la ley, el orden público o defraudar a terceros. Esto ténganlo en cuenta, chicos, es muy importante. Tengan cuidado porque los contadores también pueden caer en el 144, porque si ustedes dibujan un balance, porque si ustedes cuando hablan de un patrimonio e inflan un patrimonio, dicen, no tienen deuda, es toda maravilloso, porque la manera yo de conocer, la manera de conocer una persona jurídica, chicos, por eso le digo tan importante a ustedes, yo quiero saber quién es esta persona jurídica y de dónde voy a conocer cómo es. En vez de ir a un médico, nosotros vemos cómo estamos, vamos a un médico, vemos los inventarios y los balances y nos dice cuál es el estado, cómo está compuesta. Me dice, ah, es solvente. Yo contrato y después me doy cuenta que no es solvente, que lo han hecho para defraudarme, todo estaba, era ficticio. Entonces, si ustedes comienzan a dibujar números ficticios que no lo son y me engañan culpa de ustedes, de un contador, lo estoy diciendo de manera figurativa, chicos, para un ejemplo, no solamente el responsable de la sociedad, el gerente, la comisión directiva, sino también pueden caer ustedes como contadores, porque me han... Marquito, espera que no se ha entendido. Chicos, apagan los micrófonos. El perjuicio causado. Así que... Marquito, ¿podés repetir un poquito la última parte que estaba hablando de la defraudación porque ha habido un ruido y no se ha entendido? ¿Cómo? ¿Qué, María Víctor? ¿Qué no se entendió? La última parte que estabas hablando de... que has utilizado como un balance en forma figurativa de una defraudación a terceros, la última parte ha habido un ruido que no te permitió... Claro, yo lo que dije y yo digo ¿por qué lo traigo a los contadores cuando al 144 y lo meto a los contadores? porque lo que les dije a los chicos es que el 144 dice la actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a las personillas jurídicas constituye un recurso para evaluar la ley, el orden público, la buena fe o para frustrar el derecho de cualquiera sin puta a quien es a título de socio, asociado, miembro o controlante, directo o indirecto, la hicieron posible quienes responderán solidariamente, o sea, quienes hicieran posible para defraudar y yo y se considera que un contador puede hacer posible si me infla un balance, si cuando infla un balance es cuando me pone datos que no son ciertos, que no conducen con la realidad. Los contadores son quienes producen cuando hacen los inventarios y balance porque vamos a ver que toda persona jurídica es obligación de toda persona jurídica privada porque estamos hablando de, vamos a hablar de pública y privada pero la persona jurídica privada todos los años tiene que hacer inventario y balance y ustedes más que nadie saben qué es un balance y qué es un inventario y para qué sirve y si yo contrato en función de la solvencia patrimonial y resulta que me veo engañado por el inventario y balance no solamente van a ser responsables quienes la dirijan o administran sino también puede caer el propio contador y usted puede decir no, pero sí es una persona pero el profe Montal me ha enseñado que en el 143 hay una personalidad diferenciada pero tiene su límite en el 144 bueno eso es lo eso tengo en cuenta tenemos personas jurídicas públicas y privadas entre las públicas encontramos el Estado Nacional las provincias la ciudad autónoma de Buenos Aires entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en las repúblicas que el ordenamiento le atribuye ese carácter cuando hablamos de personas jurídicas públicas están reconocidas por ley por la constitución nacional algunas de estas tienen imperio salen de la órbita del derecho privado de lo que yo estoy enseñando o sea que tienen otro funcionamiento otra estructura lo van a ver en derecho constitucional se mueven por otras normas jurídicas por el derecho público los estados extranjeros organizaciones internacionales públicas que reconozcan ese carácter como ser la ONU la Organización Mundial de la Salud son todas personas jurídicas públicas que muchas veces actúan con imperio y tienen cuando hablamos con imperio es con poder mayor otorgado reconocido por la ley en salvaguarda de los intereses generales de orden público o sea que estas personas jurídicas más que nada tienen como finalidad el bien general el bienestar general más que el bienestar de un particular sino cuando hablamos de bienestar general hablamos de leyes de orden público que van más allá del interés en concreto particular sino que preservan el interés de toda la sociedad y también la constitución nacional le reconoció y le sigue reconociendo como persona jurídica pública a la iglesia católica en cambio que por otro lado encontramos las personas jurídicas privadas las personas jurídicas privadas son las que nosotros vamos a estudiar ahora y las que vamos a desarrollar donde son personas jurídicas del derecho privado donde no está en juego acá el orden público el interés general de toda la sociedad sino que son estas personas jurídicas tienen como objetivo el interés de particulares o de un grupo de personas que pueden o no tener fines de lucro encontramos por ejemplo la primera creencia encontramos las sociedades cuando hablamos de las sociedades son las antes se llamaban sociedades comerciales ahora hablamos sociedades civiles y comerciales que son aquellas que ustedes la van a estudiar en la materia que se llama sociedades la encontramos en la ley especial que es la 19.550 ley de sociedades comerciales donde todas estas tienen como una organización para el intercambio de bienes y servicios donde todas tienen un fin de lucro o sea que tienen fines patrimoniales encontramos diferentes figuras dentro de estas sociedades encontramos sociedades anónimas sociedades colectivas están normatizadas están regularizadas y estas comienzan su existencia de su creación de su constitución pero se regularizan una vez que son inscriptas en el registro de comercio el código civil la encontramos dentro de este código civil y comercial reguladas y previstas en forma expresa a las asociaciones civiles cuando hablamos de asociaciones civiles son aquellas que conjunto de personas que no buscan un fin de lucro sino un bienestar general un bien común que le va a otorgar esta asociación civil o sea que todo lo que busca la finalidad es el bienestar general de los miembros que conforman estas asociaciones civiles encontramos las simples asociaciones que a diferencia de las asociaciones civiles las asociaciones civiles yo ya les dije al principio que el comienzo de la existencia de estas personas jurídicas es desde que son autorizadas por la autoridad estatal necesitan la autorización del estado para poder funcionar antes de el reconocimiento o de la autorización no existen como personas o sea que el estado les reconoce tiene un efecto constitutivo en cambio simples asociaciones no es necesario la autorización del estado para funcionar el acto constitutivo es a través de escritura pública o de instrumento privado con firma certificada por escribar pero cuál es la diferencia entre una asociación civil y una cinta asociación en la simple asociación en caso de insolvencia responden sus miembros o quienes la dirijan o administran perdón responden quienes la representen o administran en forma solidaria e ilimitadamente en cambio en asociaciones civiles hay una personalidad diferenciada en principio los miembros no responden por las deudas que contrajo la persona jurídica responden con su propio patrimonio y en caso de insolvencia no van a responder los miembros de estas personas jurídicas que son las asociaciones civiles en cambio que en asociaciones civiles en caso de insolvencia responden quienes la dirijan o administran otra de las personas jurídicas previstas en el código civil son las fundaciones las fundaciones son personas jurídicas que no tienen miembros sino que son creadas por personas ajenas a ellas quienes la crean para un fin específico y quien la dirige o administra es un consejo de administración encontramos también las iglesias confesiones y comunidades religiosas que para su función para la existencia la es reconocida por el ministerio de relaciones exteriores y culto de la nación hablamos de que es el ministerio que la reconoce como persona jurídica el ministerio de relaciones exteriores las mutuales y las cooperativas que están reconocidas por leyes especiales que ambas tanto mutuales como cooperativas no tienen como fin específico los fines de lucro sino que las mutuales tienen al igual que las asociaciones civiles buscan el bienestar de sus miembros y las cooperativas son personas jurídicas donde se asocian varias personas para dar servicios ya sea terceros o para procurarse un servicio para ellas y obtener de esa manera un bienestar sin que se obtengan o se persigan fines de lucro encontramos en este código civil también el consorcio de propiedad horizontal esta figura esta persona jurídica no era reconocida por el código de vélez sino que es una incorporación de este nuevo código civil y comercial siendo que el consorcio de propiedad horizontal está formado por aquellos inmuebles que están afectados a propiedad horizontal cuando hablamos que un inmueble está afectado a propiedad horizontal es cuando sobre un inmueble coexisten varias unidades funcionales cuando hablamos de unidades funcionales son unidades habitacionales estas unidades funcionales tienen espacios en común esos espacios en común es lo que forma el consorcio de propiedad horizontal y después estas personas jurídicas privadas no son números cláusulos cuando hablo de números cláusulos no es taxativa sino que el código civil deja abierta la posibilidad de que existan otras personas jurídicas ya sea contempladas en este código si hay una modificación o nacen con leyes especiales voy a apurar un poquito el paso bueno las leyes aplicables ahí se aplican las leyes especiales o en su defecto el código civil comercial en primer lugar cuando hablamos perdón de normas imperativas son cuando hablamos de normas imperativas son leyes de orden público que las partes no pueden dejar sin efecto y después se rige por las normas del acto constitutivo cuando hablamos de la norma del acto constitutivo es la norma es cuando se crea la persona jurídica es el acto constitutivo generalmente con el acto constitutivo se prevé el estatuto vamos a ver que el estatuto de las personas jurídicas es el conjunto de normas que rige todo lo que hace a la vida al funcionamiento y al objeto que tiene la persona jurídica que ya lo vamos a ver el código civil prevé que toda persona jurídica tiene atributos son distintos los atributos de la persona que dio la doctora Salasolar que estos atributos toda persona jurídica debe tener un nombre cuando hablamos del nombre es como se identifica como podemos individualizar a la persona jurídica se la individualiza por un nombre que obligatoriamente tiene que tener la sigla al tipo o a la figura jurídica que regula su funcionamiento o sea debe identificar el nombre seguido de la identificación del tipo jurídico por la cual ha sido creada por ejemplo si es una persona jurídica en confines comerciales debemos ver qué figura o qué tipo de figura adopta por ejemplo una SA una SRL vamos a ver Alberti SA Fred Bravega SRL entonces tiene que tener el aditamento al nombre del tipo societario a la cual pertenece y si es una asociación civil tiene que tener también seguido de la frase asociación civil por ejemplo el club ¿cómo se llama? el lobo cuqueño creo que es club 23 de agosto asociación civil cuando ponemos asociación civil ya sabemos que es sin fin de lucro que es busca el bienestar general el bien común de sus miembros el domicilio y sede social acá hay que hacer una diferencia que la hace este código civil y también la ley de sociedad comercial una cosa es el domicilio y otra cosa es la sede social el domicilio es se refiere a la jurisdicción a la cual pertenece esa sociedad cuando hablamos de jurisdicción a la cual pertenece es donde se debe inscribir y sobre las normas a la cual debe ayornarse o amoldarse esa sociedad por ejemplo si yo hoy constituimos una asociación civil o una por ejemplo una sociedad una SRL nosotros y ponemos como domicilio tendrá el domicilio en San Salvador de Jujuy nos está indicando que la debemos inscribir en el registro de comercio de Jujuy y se rige la que va a determinar la competencia jurisdiccional es la provincia de Jujuy por más que yo tenga sucursales en todo el país pero el asiento jurisdiccional es la provincia de Jujuy y la sede social es cuando nosotros ponemos cuál es el domicilio la calle y el número donde se deben notificar para hacer valer los derechos y obligaciones de esta persona jurídica pero el domicilio determina la jurisdicción sea la provincia el lugar donde debe inscribirse y en la cual se le aplica las normas que rigen su existencia así también toda persona jurídica debe tener un patrimonio al momento de creación de las personas jurídicas las partes deben determinar cuál es el patrimonio que aporta a esa persona jurídica no hay persona jurídica que no tenga un patrimonio por lo tanto al momento de constituir una persona jurídica se debe determinar cómo está constituida cuáles son los bienes que forman parte de esa persona jurídica que pueden ser bienes en efectivo o pueden ser bienes materiales no solamente se puede poner dinero sino que también se pueden poner muebles y muebles que tengan un cierto valor patrimonial que forman parte de la persona jurídica por otro lado indefectiblemente debe tener un patrimonio y después tenemos que el objeto el objeto es importantísimo porque hace a la especificidad de la persona jurídica cuál fue el fin específico para el cual fue creada una persona jurídica el objeto debe ser preciso y determinado cuando hablamos que una persona jurídica debe tener un objeto preciso y determinado es que tiene una capacidad de derecho limitada el objeto nos va a determinar cuál es la capacidad cuáles es los derechos que puede adquirir y qué puede contratar y cómo puede disponer y bajo qué normas puede contraer obligaciones y adquirir derecho ¿por qué? porque una persona jurídica no tiene una capacidad amplia no tiene no puede hacer no puede contratar con cualquier por cualquier con cualquier finalidad por cualquier actividad o sea que una empresa de salud no puede dedicarse a organizar eventos sociales una clínica cuyo objeto es dar servicios de salud mediante internación dar internación domiciliaria operaciones consultas de golpe y raje no puede la sociedad vender tarjeta de crédito o dar préstamos porque no ha sido la finalidad del objeto social para el cual ha sido creado por lo tanto por eso decimos que si una 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 persona jurídica realiza actos o actividades que no están previsto dentro de su objeto social para el cual ha sido creado en ese sentido van a responder quienes la dirijan o administren porque se está excediendo en la finalidad en el objeto para el cual ha sido creado eso está dando límites o está procediendo limitaciones a la capacidad de derecho que tiene una persona jurídica y en cuanto a su duración su duración es ilimitada o sea que no hace falta poner un tiempo determinado Victoria ¿cuánto me queda? Te quedan siete minutos porque se me ocurre que esto se nos corta ¿no? así que bien vamos a ver que toda persona jurídica al momento de crear debe tener un estatuto el estatuto es que es distinto del acto constitutivo el acto constitutivo es la voluntad de crear una persona jurídica pero además del acto constitutivo debe haber un estatuto el estatuto es que toda persona jurídica debe tener un estatuto en el cual debe tener debe figurar cuál es el nombre que ya les dije el patrimonio el domicilio la duración y además dentro del estatuto debe prever los órganos de gobierno de administración y fiscalización cuando hablamos de órganos de gobierno el órgano de gobierno saben por qué está dando por las asambleas ustedes saben las asambleas quién las forman los miembros todo miembro de una persona jurídica es el gobierno y cómo delibera a través de las asambleas quienes toman las decisiones las determinaciones más importantes de la persona jurídica entre ellas es la que aprueba los inventarios y balance que vendría a ser la gestión de quienes las administran y representan bueno entonces tenemos por un lado el órgano de gobierno que es el órgano máximo soberano que tiene una persona jurídica que la forman todos los miembros después encontramos el otro órgano que debe tener toda persona jurídica que está previsto en el estatuto que es el órgano de administración son vendría a ser quienes ejecutan el objeto para el cual ha sido creada la persona jurídica quienes ejecutan y representan a la persona jurídica generalmente es la comisión directiva que es elegida por el órgano de gobierno por la administración y es quienes representan y quienes se encargan del funcionamiento de la persona jurídica siempre tiene que haber un presidente un tesorero un vocal en las asociaciones y después encontramos el órgano de fiscalización que es el que controla la revisora vendría a ser la revisora de cuenta quien controla el buen funcionamiento de los administradores los administradores deben hablar con deber de lealtad y diligencia cuando hablamos que no pueden tener intereses en contra de las personas jurídicas y vamos a ver que ellos van a responder quienes administran o sea los miembros del consejo de administración de la comisión directiva van en principio no responden porque ellos actúan en representación o sea que todos los actos que llevan a cabo los administradores en principio no les cabe responsabilidad de alguno sino que cuando actúan en nombre y representación en cumplimiento de la administración no responden por los actos que llevan a cabo en la medida que lo hagan dentro del marco del objeto social pero si causan un daño a la persona jurídica que es por su culpa ya sea vamos a ver cuando hablamos de culpa hablamos de que actúan en forma negligente imprudente o con intención de causar un daño hay una intención hay una mala mala administración en ese caso deben responder ya sea frente a la persona jurídica o frente a los terceros o frente a los miembros por los daños que causan en el cumplimiento culposo de sus funciones tenemos el código civil prevé las asociaciones civiles yo ya les dije que son no tienen como fines de lucro directo de lucro y tienen su objeto no tiene que ser contrario al interés general o al bien común y no tienen que haber no tienen que haber fines de lucro y bueno yo le voy a subir esta filmina tienen que tener interés general bien común deben interpretarse dentro respecto a la diversidad de identidades creencias y tradiciones culturales religiosas artísticas literales sociales políticas o sea que una asociación civil tiene un fin amplio dentro de este espectro que yo le estoy dando y que lo maneja el código civil esto se lo tienen que hacer a través de escritura pública una vez que ustedes lo crean las asociaciones la tienen que inscribir en la infección general perdón en el estado en un ente que depende fiscal y estado que se llama personas jurídicas bueno cuando ustedes crean esto deben tener todos estos requisitos sobre estos requisitos yo les voy a subir la filmina están formados por los administradores que es el órgano ejecutivo cesan en el cargo cuando se les acaba el mandato o cuando son removidos y se les extingue la responsabilidad cuando cesan en su mandato salvo que hayan actuado con culpa en ese caso van a tener que responder frente a las personas jurídicas ¿cómo cuando se eximen de responsabilidad? esto es muy importante se lo hago cortito porque esto sí les interesa ellos ¿cómo se evalúa el trabajo de ellos de la mesa directiva de la comisión directiva? ellos todos los años tienen que se tiene que aprobar su gestión ¿saben cómo? lo que yo les he dicho al principio a través de los inventarios y balances ellos todos los años los administradores tienen que a través de de las asambleas generales se les tiene que aprobar su gestión tienen que poner en análisis o sea no me sale la palabra su gestión a través de los inventarios y balances una vez que son aprobados se extingue su responsabilidad salvo que el 10% de esta asamblea no lo apruebe en ese caso los que no aprueben su gestión pueden iniciar una acción de responsabilidad civil por su gestión eso lo verá la justicia yo ya les he dicho que las simples asociaciones creadas por instrumentos públicos no es necesaria su su inscripción ante fiscalía de estado se le debe agregar el nombre de simple asociación se le aplican las normas de las asociaciones civiles y en caso de insolvencia responden el administrador responsablemente los miembros hasta lo que ellos han puesto hasta la conclusión de su contribución y como yo les dije las fundaciones se constituyen con generidad de bien común sin fines de lucro mediante el aporte patrimonial de uno o más personas destinadas a ser posibles sus fines y también requieren autorización del estado para funcionar se constituyen por instrumentos públicos bueno debido a debido a al poco tiempo chicos que se me ha ido este dejo ahí cuatro minutos para para bueno sería esto yo le voy a subir esto de personas jurídicas estaría todo en el código civil le voy a subir un trabajo de 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 comercial comentado de alterini y le voy a subir también otro otro trabajo que he sacado de la ley para complementar un poco y también está en en los links que hace mención la doctora González Prada muchas gracias bueno chicos estamos terminando no sé si se nos cortará exactamente a la a las a las seis les pedimos disculpas por las fallas técnicas porque estamos recién aprendiendo a a a a a a a a a esto este ya tienen los links ahí les les dijimos ya tienen los links subidos de los principios de los manuales ahora les vamos a subir estos otros les vamos a subir los powerpoint por aparte del aula virtual y acuérdense que además del enlace que nosotros les subimos en el aula virtual tienen en el canal de youtube que es más fácil acceder a ustedes así que ahí tienen este la clase oral grabada ahora digamos ya voy a ver cómo subimos de nuevo esta clase porque hemos cambiado el sistema pero en la semana lo van a tener y los trabajos prácticos los van a tener este en la semana también les vamos a subir respecto de esta unidad respecto de la película tienen hasta hoy a las doce de la noche para presentar y ya después les vamos a subir las devoluciones así ustedes mismos se se corrigen y ven y analizan lo que han hecho y lo que han puesto si no sé si querías decir algo si perdón que puedan tener hasta las cero horas para mandar el trabajo no significa que nos puedan hablar por teléfono después de las diez de la noche nuestros teléfonos son podemos atender alumnos pero siempre dentro del respeto del horario así que así que les rogaría que después después de las diez de la noche nos llamen preguntando cuándo hay que presentar o algún tema hay horarios más normales para comunicarse y la última que les quería decir es que este tema de la persona jurídica es muy importante para ustedes porque son los principios generales que después van a ver en sociedades las simples asociaciones las asociaciones civiles y las fundaciones son las que funcionan en la economía social y solidaria que ustedes trabajan mucho en eso y Jujuy tiene muchísimas cooperativas asociaciones civiles en donde funciona digamos esta economía que no se la tiene muy en cuenta y que ustedes como contadores la tienen que empezar a tener en cuenta porque es una economía que funciona en Jujuy así que bueno por eso presten mucha atención a las personas jurídicas que son bien importantes lo que ustedes están viendo aquí después ven las sociedades que son las grandes empresas en donde ya funcionan y si están relevadas como funcionando en la economía en general pero las asociaciones civiles de las simples asociaciones funcionan en esta economía social y solidaria que Jujuy tiene mucho en su accionar y que hay que empezar también a relevar como economía que funciona bueno chicos estamos justo a tiempo terminamos acá no sé Marcos gracias profesores nos vemos que anden bien hasta el lunes gracias de los temas técnicos saludos a todos que anden bien cuídense hasta luego profe gracias y gracias gracias